Hola, bienvenidos a un nuevo Music Monday. Estoy feliz porque hoy me acompaña el chef Abel Hernández y vamos a preparar una deliciosa picaña. Obviamente, U.S. Meat, capítulo picaña, Music Monday. Abel, qué gustazo, bienvenido a esta casa que es tuya. Encantado, hermanazo. Por fin se nos hizo juntarnos a cocinar. Pues ya, ya tenías un rato presumiéndome y dije qué gusto que vengamos a casa de este señorón porque creo que compartimos esas pasiones que es el fuego, la cocina y la música, ¿no? Además de los videos y los destilados que nunca he visto. Sí, sí, sí. Qué rico lo que acabas de traer. Al ratito platicamos de proyectos y vamos a platicar de todos sus proyectos. Pero vamos a darle a este capítulo que se llama picaña. Hoy tenemos como segundo invitado, después tú eres el Leonor, tenemos también a U.S. Sin embargo, este pedacito le llaman el sirlón cap, que viene como una pieza básica que es el sirlón, que lo usamos un buen, no me dejarán negar aquí mi rover, para moler, para hamburguesas. Tiene una buena cantidad de grasa. Esta grasa es formidable. Maravillosa. Y este es como un platillo también muy emblemático de Brasil. También, porque acostumbran eso, ponerlo en los rodillos y aventarlo a las espadas, doblado, y que realmente hace un producto que necesita un largo tiempo de cocción, precisamente para darle en la torre de repente a esa textura firme y dejarla suavecita para que sea un producto. Y la grasita doradita. Que ustedes y la familia estén rayados, porque creo que es una chulada una vez que la dominan y la saben hacer bien. Que no les dé miedo. Que no les dé miedo. Y esto, hoy vamos a trabajar dos técnicas, un poquito horno, horno de casa, y luego nos podemos ir al grill, pueden taparlo y tener una especie como de horno de convección. Para que no piensen que nada más es carbón, que no nada más es grill, realmente es un producto que podemos usar a largas cocciones, en el ahumador, en el horno, en el grill, en la leña, en la grasa. O la leña. Hoy vamos a hacer algo a la leña. Hasta estofarlo, ¿no? Oye, veo que trajiste por acá unos condimentos como para darle sabor. Pues yo traje varias cosas, porque esto se volvió un platazo que a Bruno y a Abel a mis hijos les encanta. Órale. Empezamos a hacer un buen encuerna, es un producto que te desentiendes, lo avientas al asador, cierras, dejas un hornito armado. Y te vas a atar la montana. Y te vas a hacer un rato a seguir botaneando, a preparar el resto de la cocina, y creo que queda increíble. Vamos a tomar un cuchillito. Sí. Oye, ¿sazonamos sal, pimienta? Pues yo empezaría a rayarla. Vale. ¿Vas a hacer un rombito? ¿Vas a hacer un rombito? Sí, vamos a empezar a hacerle. Estos rombitos lo que hacen es abrir y que entre todos nuestros condimentos, principalmente sal, pimienta, o en este caso mostaza, etcétera, que entren y que le den sabor a la parte interna. La vamos a hacer inclusive como acordeón para que entre todo el saborcito. Es correcto. Y prácticamente ya venía muy limpiecita, venía bastante bien. Muy bien. A veces traen una grasa y unos cachos como de cuero, muy suelta, muy floja. Eso se los podemos retirar porque al final solo van a generar mucho más llama, ¿no? De repente que tengamos mucho más fuego, ¿no? Sí. Y esta grasita, lo importante de la picaña es no quitarle tanta capa de grasa, dejársela. Estás escuchando la musiquita, por eso te veo que andas echando bailecito. Oye, Abel, cuéntanos, hablando de música, ¿qué te gusta escuchar cuando cocinas? ¿Qué pones en tus restaurantes? Porque cuéntanos de tus tres conceptos que tienes. Para mí la música siempre ha sido como algo súper especial. La realidad es que desde muy chavo tengo estos recuerdos de estar tirado en la forma de mi cuarto escuchando música, que me ha acompañado. ¿Solito o tienes hermanos? Tengo un hermano que también era bueno para música. ¿Y está acompañado en estas sesiones? Pero era como un momento muy, este, pues como muy mío. Era un espacio. Mi abuela, te platicaba hace rato, la primera vez, no sé, yo que tenía 8 o 10 años, me regaló un reproductor de acetatos portátil, esos rojos como de plástico, que dejabas conectado y tenía donde meterle un cassette. Ok. Y vino con mi primer acetato, que era uno de Tecnotronics. Ah, o sea. Con esta rola de Pump Up The Gym. Oye, entonces la abuela, bien disco. Sí, seguramente fue una tienda y dijo, oye, tengo un chavo, tengo un nieto de tal edad. Tengo un nieto, le voy a regalar eso, porque además era el de Tecnotronics y otro de unos robots que cantaban algún cover como muy infantil. Entonces, era así como esa diferencia. Ese seguro se perdió rápido. Y además crecí con papás de Enrique Guzmán y de ir en la carretera yendo a Kenny Rogers y de repente ahí. De Enrique Guzmán a Kenny Rogers, eso. Sí, sí, esos eran los tres cafés. La canción del cowboy, ¿no? ¿Cómo se llamaba la de...? La de... The Gambler. The Gambler, exactamente. The Gambler. Yo me saco cucharas y llego acá. Toma. De manera... No, qué bueno, pero acuérdense que... Me canezca acá, rudo. A veces dicen que somos muy, este... Hisquillosos los chefs, pero la realidad es que nos acostumbramos a trabajar con lo que hay. Con lo que haya enfrente. A mí la mostaza, sobre todo la mostaza y llón, también la americana, creo que jala muy bien. Me funciona increíble para darle un rub que empiece a ser costrita. Oye, ¿y cuánto gusta? Como bien dice acá mi Robert, sí, también me encanta, funciona muy bien. Pero creo que es un tema que le va a dar un chorro en Miami. Vamos a darle un toque de cabernícola. Y aquí le voy a empezar a mezclar aquí con... Para que no se quede aquí. Con esa pregunta, si es cabernícola el asunto. ¿Qué necesitamos para estas cosas? Yo antes de, voy a hacer aquí un wet rub. Cuéntanos qué es un... Pues algo que le va a marinar un poco la carne, le va a generar todo un entorno distinto. Una que tiene que tener acidez, tiene que tener un tema dulce y sobre todo que tiene que sazonar un poco lo que nos vamos a comer. Y se forma como una costra. Y se forma como una costra. Yo estoy poniéndole un poquito de azúcar porque nos ayuda la costra. Ajá. Porque este caramelo va a funcionar como un elemento fregón. A ver, cuéntanos. Llevas azúcar, la mostaza de illón, paprika. Y aquí mismo empezamos a ver qué tenemos. Oye, que tenemos cebollita en polvo. Pues venga, cebolla en polvo. Venga. Oye, pues qué más le ponemos. Ajo en polvo. Venga, ajo en polvo, ¿no? O sea, agarrar el carrito de los condimentos y darle sabor. Exacto, porque al final va a ser algo, una que va a escurrir de repente. Huele muy bien. Huele muy bien. Se va a quedar afuera y esta misma grasa de repente se va a ir derritiendo, pero va a ir haciendo quente. Obviamente ya nos ayudó Robert ahorita con un poquito de pimienta. Ajá. Que no le tenemos miedo. No hombre, ustedes echenle pimienta y una buena salesita. La que estoy usando es sal de colina. Yo traigo aquí un poquito de romero deshidratado, que también aromáticos. Lo que tengan, si tienen un poquito de salvia y si no, orégano. Fueron que esto va a ser la parte de afuera. Ajá. Y vamos a buscar también un poquito de tomillo. Qué rico. Es como un tema medio europeo, medio mediterráneo. Mediterráneo. Medio... Pero que realmente pueden hacer en su casa con lo que se vayan encontrando, ¿no? Este tomillo fresco es una chulada. Y podemos irle poniendo más. Y ahí sí, empezamos. Yo le pongo sal refinada. Voy a empezar. Me parece algo súper importante. Ok. Vamos a poner la parte de abajo para luego... Y un poquito más. Y asusar para equilibrarlo. ¿Qué puede asusar? En cuanto ponemos de repente sal y le ponemos azúcar, vamos llevando nada más el tema de la zona más arriba o más abajo, pero sin picos distintos, ¿no? Oye, y puede ser sal refinada o sal de moscavado. O sal de moscavado o algo que veamos. Azúcar. Sal de moscavado. Sal de moscavado. A ver si yo te lo vamos a probar. Aquí... Mucha potencia, ¿eh? Mucha potencia. Es lo que nos va a ayudar esta mostaza, ¿no? Porque tenemos mucho volumen de carne. Lo que es padre de la picaña es que hay mucho volumen de carne y tenemos luego... Pero balsámico, ¿no? Porque ya le da... Te va a dar más dulce. Sí. Al final, pero como también tenemos azúcar, se vale lo que gusten. Venga. Y ahora sí, voy a quitar esto aquí. Sí. Para que... Oye. Así le hagamos un poco más animalesco, como dijiste. Exacto. Es como cavernícola este asunto, ¿no? Vamos a darle como... Y venga, mira. Venga. Sin miedo al éxito. Te voy a quedar al otro lado también. Ah, entonces sí, le tengo miedo al éxito. Ya te lo estás acabando. Y ya lo voy a pasar a nuestra charolita. Con el paso de la muerte. Ahora sí, eso que suene. El splash. Y voilà. Y aquí lo que habíamos dicho. Estas entraditas que le hicimos con los cortes, que entre este sabor. Porque esto es el sabor que va a ir agarrando la carne, va a ir sazonando. Aquí yo creo que lo más importante es el tiempo que le vamos a dar a la carne. Porque esa sí es la clave de hacer una picaña que quede suavecita. Suavecita. Que se derrita, así como mantequilla. Que te cobras esa cosa y digas, perro. Oye. Perro del mal. Horno. ¿160 grados? Pues yo sí empiezo un poquito más agresivo. Ok, 180. Para darle crust. Ok. Y ya después del crust y al horno nos lo llevamos con, pues en una de esas hasta 120, 150, ¿no? Bueno y entonces, mientras yo me voy al horno ahorita con esto. Yo me voy a cambiar la musiquita. Vamos a poner un disco de Red Hot Chili Peppers. Muy bien, Abel. Es hora de hacer el... Perdón. Va de nuevo. Vamos a ver qué nos sale. A ver, venga, no. Eh... Ya sellamos nuestra picaña a la leña. Ya. Está deliciosa. Y quedó increíble en ese invento de horno que te rifaste. ¿Verdad? ¿Qué tal como ves? Sin embargo, pasamos a temperatura controlada. Horno precalentado a 160 grados. Te vamos a dar 35 minutos de spa. Para que quede así... Suavecita. Suavecita. Y nos vamos a rifar un arrocito meloso. Cuéntanos. Y aquí lo hacemos de bolón. ¿Este lo tienes en dónde? ¿En Eloís o dónde lo tienes? ¿Este está en Loreta? Perfecto. Es un poquito más mediterráneo el tema. Qué rico. Que está cruzando la calle prácticamente. Aquí en Avenida Revolución San Ángel. Ok. Y vamos a empezar a armarnos. Venga. Vamos a prenderle acá. A darle fuego. Al fire. Listo. A lo que... Uno o dos sartenes. Los vamos a los dos. Y vamos a hacer un arrocito meloso. ¿Qué es el arroz meloso? Es este arroz que tiene un poquito más de colágeno, de gluten. Algunas veces que lo hace que quede como pegacosón, como más amarrado, ¿no? Ok. Y para eso lo primero que necesitamos son unos fondos que también hacemos con los huesos, que hacemos con carne, que hacemos con proteína. U.S. Mint. Para que quede también concentrado, con mucho sabor, que es el colágeno. Va a haber mucha potencia en este. También le den muchísima potencia. Pecaño a la leña y un arroz con fondo de carne. Yo ya me traje aquí un sofrito armado. Qué rico. Esto ya tiene pimientón, aceite, cebolla. Qué rico. Que esto siempre le va a dar un gusto increíble. Voy a hacerlo muy rapidín, pero le voy a poner un poquito de tocino también ahí al lado. Esta pancheta que está increíble. Acá estamos. Ok. Le va a dar también un sabor buenazo. Voy a dejarle después unos cubitos también aquí a que se doren. No tan picadito ese porque quiero que se mezcle. Ok. Y le vamos a dejar unos para que se sientan. Qué rico. No. Híjole. Pues también este es tocinito americano. Sí, por supuesto. U.S. Pork. U.S. Pork. Yeah, baby. Y le vamos a echar unas setas. Ah, qué rico. Esto huele delicioso. El sofrito está delicioso. Huele muy bien. El sofrito. ¿Cómo ves? Delicioso. El sofrito huele delicioso. Que no se quede de nada. Ahí estamos. ¿Por qué más llegamos? Brincó. ¿Te gustó? Sí. Échalo. Voilà. Eso. Vámonos. Nunca es malo, ¿no? Miren el olor. Está delicioso. Le va a dar muy buena base. Y dejamos. Entonces, lo tienes en loretta. Este lo tenemos en loretta. Lo servimos con un pato confitado, con un poquito de jocoque y un huevito a 63 gramos. Qué delicia. Oye, tengo que ir. Pues me queda aquí cerquitita. Sí, brother. Muy, muy cerca. ¿Qué tiempo tiene Loreta? Loretta ya va para siete años. Siete años. ¿Y Eloís? Catorce. Qué bárbaro. Qué increíble. Tres. Wow. Y también andas en San Miguel de Allende. Y en San Miguel tenemos un restaurante dentro de un hotel que se llama Celina. Ahí en un rooftop increíble, donde tenemos una opción de comida mexicana, con influencias un poquito como del valle. Oye, ¿qué pones de música, por ejemplo? En Celina. Celina rooftop. En todo, brother. Hasta reggaeton. Llegan un chorro de chavas. Mucha gente de repente en despedida de solteros. Muchos jóvenes acá. Ganan de casarse. Hay mercado de bodas también muy cañón. Voy a balancearle aquí un poquito porque está como desequilibrado acá. Ahora sí. Oye, y en Eloís, por ejemplo, ¿qué pones de musiquita? ¿Qué ponemos de musiquita? Uf. Desde Old Funk. Este... ¿Tú haces los playlists? Pues he hecho varios. Eso. Hoy nos estoy echando también Teno de María, porque viene ahí un poquito la mano con unas listas. Ok. Roberto de la Parra, que próximamente también se va a dar una lista para los changarros. Por supuesto. Porque siempre eso es lo rico, ¿no? Ver qué se imagina de repente la banda. Claro. Con lo que hacemos, con la comida. Con lo que cocinan, con la... Y hemos pasado por muchos géneros. Pero que al final... Mira, vamos a empezar a echarle el arroz. Ajá. Para que también dore un poquitito. Sí, para que esos almidones... Ya le dimos una enjuagada. Que al final de cuentas hay que quitarle el exceso de... ¿Qué tipo de arroz tenemos aquí? Estoy usando calasparra o bomba. Muy bien. Que pueden utilizar porque va a funcionar increíble. Está redondito. Como perlitas. Exacto. Con esto suficiente. Huele delicioso. Entre esto y lo que huele allá. Porque esto va a triplicar su tamaño. Cuéntanos, hablando de música. ¿Tocas tú algún instrumento? Yo no toco, pero canto reviento. Eso. Yo soy el vocalista, compadre. Eso. Así que cuando te falte alguien en los vocales y en el micrófono... Eso. Ahorita te voy a poner a cantar ahorita. Avientame, hermano. Avientame, hermano. Oye, y... ¿Qué te gusta cantar? Uf. La verdad es que sí también. Igual que la música, me gusta de todo. Ok. Sin embargo, me puedo desde Frank hasta Four Non Blondes. Ándale, pues. Y podemos hacerla de muchos géneros, pasando por mariachi. Cada más tienes un bocerrón. Y una caja toráxica que... Te puedes aventar unos pavarotti ahí, fenomenales, ¿verdad? Sí. Eso es como me pasa. La última vez que canté, va a operar. Este... Me... Se me inflamó un ganglio. Por la fuerza que le echamos. Sí. Es durísimo. Pero bueno, aquí ya empezamos a ver de repente que se empiezan a dorar estos tonitos. Y te puse un poquito más de aceite. Eso. Vas con este. Voy con aquel. Venga. Porque no queremos que se queme. Solo queremos que se dore. Pero... Está alta la flama. ¿Le bajamos o cómo ves? No, yo creo que está bien. Nada más que hay que empezar lo hidrataje. Oye, entonces le cantas. En tu casa ahí le canta alguien. ¿De dónde agarraste la afición de cantar? ¿Tus papás o qué onda? No, yo creo que de la regadera. Mi mamá sí, sí. Siempre nos... Nos apapachaba y de repente cuando abraza... Este... Murmulla algo. Siempre va... Necesamos un cucharoncito. Ok. Ahorita te lo doy. Aquí andamos. Silvestre. Lo vamos a hacer muy a lo bestia. Ahí estamos. Y vamos a empezar poniéndole este concentradito caldito de revés. Aquí tendría esta preparación, por ejemplo. A ver, ¿a qué te sabe? Híjole. Tiene unas potencias. O sea, sí tiene que haber música con instrumentos presentes. Unos bajos. Sí, vamos a darle aquí. Una buena percusión. ¿No? Sí mide a una cuestión media europea. No, este... Algo... O campirano. Sí, para que vaya el maridaje por ahí, pero... Tiene mucha potencia, muchos aromas. ¿Qué tal? Una mezcla formidable. Y esto ya empieza aquí. Hacemos que ya empiece a agarrarte un poquitín. Se despegue un poquitín. Nada más para ver cómo andamos de líquido. Acuérdense que no hay que aventarle líquido todo de golpe. Nos fuimos con este. Oye, ¿cuál fue tu primer disco? Ah, bueno, ya me platicaste. Ya, te dije, pero de ahí cambiamos. De ahí el primero que yo pedí, fíjate que cuando murió mi padrino, mejor a mí o mi padre, este... Llegaron otros tíos y me regalaron el primer CD. Y ahí fue ya... Después de Appetite for Destruction de Guns N' Roses, venía... Este que era de dos discos, ¿cómo se llamaba? Ah, la portada este de... El azul y el amarillo, ¿no? El azul y el amarillo. Sí. Use Your Illusion. Eso sí. Entonces llegó el Use Your Illusion. Esa rolita. Que esa rolita, ¿cómo se llama? Este... La muy clásica. Yo era metalero del Chopo, cabrón. Ajá. Era Chopo por t-shirts y demás. Y cantando acá, este... Y... Cantabas White Riot y... No, ACDC, Scorpions, Iron Maiden y demás. Eran cosas que me gustaban mucho. Sí, pero de ahí del heavy metal de repente tenías a Erasure y... No, tenías a... No, ¿cómo se llama? Europe. No, Europe. ¿Te acuerdas? Europe muy fresa. Sí, sí, sí. Era un heavy metal muy fresa, cabrón. Sí, muy fresa. Qué buena onda. Cosas ahí con las que podías de repente brincar. Y aquí yo lo voy a combinar con un poquito de caldo de pollo. Ok. Acuérdense que aquí, para que... Los arroces es de irlos cuidando. Sí, nunca irse. Nunca irse a... No se vayan a ningún lado. No, no, no. Hay que cuidarlos. Es darle cariño. Ahora sí los podemos bajarle un pelín al fuego. Ajá. Y ahora sí que los vamos cachondeando, ¿no? Oye, un arroz, uno como estos o un risotto, es como un vinil. Tienes que limpiarlo, ponerlo y no irte. Te quedas en el sofá, escuchas la música. Son veintitantos minutos por lado. Y luego ya le das la vuelta y vas a limpiar el disco y luego le vas a poner así. Los risottos no se nos bañan. Son como dos tornamesas estas aquí, ¿no? Sí, sí. Y estamos en el scratch acá. Le estamos mezclando. Dale una probada. Mucha profundidad. Aquí vamos a ponerle un poquito de sal. Hasta un mild Davis acá bien salecita. No, hombre. Ahorita. Acá, mira. Acá tenemos salecita. Nada más porque queremos que empiece el grano a hidratarse con sabor. Exacto. Y voilà. Esto ya en un segundito ya va a estar listo, ¿no? Y vamos a darle toque de leña. Yo creo que podríamos meterlo así para darle un ahumadito y que agarre todavía ese punch. Como es como de cavernícola este menú, ¿eh? Digo. Me está diciendo cavernícola. Cavernícola. Trovatore. Eso. De la ópera. Trovatore. Trovatore. Oye, y ahorita que estás escuchando, estos eran tus discos, sigues escuchando rock, sigues escuchando esto. Pues de todo. Ahora también mis hijos también es increíble porque te empiezas a enamorar de otra generación de música. Ajá. Te empiezas a escuchar cosas que en principio las oyes raras. Sí. Pero después empiezas a enamorarte de nuevos géneros. Yo creo que al final los que somos amantes de la música. Dentras a todo. Y de la buena música, pues sí. Es que la verdad es que vas aprovechando. Hay momentos y espacios. Y entendiendo. Exacto. No hay momentos y espacios. Y no es lo mismo en el momento en el que estoy. Porque además creo que para mí la música siempre es como una medicina, ¿no? Es como... Sí. Me ayuda a llevarme a un lugar mejor. Claro. Entonces, puedo estar muy contento y es como seguir contento. O puedo estar apachurrado y claro, ansioso y cómo lo cambias. Y sí estoy convencido porque a la hora de cantar, mi caja toráxica creo que genera un nivel de ondas tipo Delta, cabrón. Te siento una paz, cabrón. Qué buena onda. Qué chido. Muy cool. Oye, pues sí, para mí la música nutre. La música nutre. Te alimenta el alma y te acompaña en todo momento. Y es un fiel acompañante de momentos, de situaciones, de lugares. Me recuerda muchos viajes. Me recuerda mucho descubrimientos. Bueno, sí también te hace viajar a lugares que estuviste. Claro. Te transporta a España o a Guajaja. Y luego no sabes ni por qué, ¿no? Y dices, seguro lo estuve escuchando ese día. Sí, sí, sí. Y no pones atención, pero te lleva y te viaja y te transporta. ¿Sabes qué he estado haciendo con el tema de la música? Me he reunido con amigos de la prepa y estamos revisitando lo que escuchábamos de Chavos. Los primeros discos de Van Halen. No, no, no. No, no, no. No, por ejemplo. Can hijo. Van Halen. No. Este... Exacto. Running with the... Acuamos de todo ese rollo así. El taladro. A la guitarra. Entonces nos pusimos a escuchar eso y muy gratos recuerdos, muy gratos recuerdos. Exactamente, es el mismísimo disco, el número uno de Van Halen. Oye, ¿nos vamos al horno? Vamos a ver. Pues acaba de salir este bodoquito ya del horno, brother. Qué hermoso. Qué chulada trajiste. Y justo logramos lo que queríamos. Disminuye la capa de grasa, si se fijan, ya aquí hay lugares donde ni siquiera se le ve un poquito de grasa. Sin embargo, hizo chicharroncito, que a la hora que la apartamos, que creo que también es algo importantísimo, que la banda de repente no sabe, ¿no? Cómo se corta este... Contra. Este cirlon cap. Porque al final es un músculo que tiene todas estas fibras a lo largo de todo el músculo. Que sí, exacto. No sé, miren, aquí se ve un poquito... Se ve más de este otro lado. Se ve más de este lado. Ahí va. Y miren aquí cómo vemos cómo sirven. Entonces aquí sabemos que tenemos que empezar a cortar en transversal para que logremos que realmente esté como si fuera casi una premasticada. Porque eso va a hacer que deje suavecita, suavecita la carne y que va a estar increíble ahorita. Vamos a ver cómo va este... Vamos a dejar que repose en lo que vamos montando este arrocito. Este arrocito justo queda así de apelmazado porque es un arroz meloso. Lo vamos a poner ahorita un poquito acá. Y vamos a empezar, ahorita lo vamos a... Qué delicia de arroz. A extender. Que lleva su tocinito. Vamos a repasar qué lleva. Lleva tocinito americano. Lleva tocinito americano. Setas. Setas. Este sofrito de pimientón y de... Y de ajo y de cebolla con un diablar de aceitito. Sería delicioso. Aquí ya nos empieza a ganar cuando empezamos así. Le podemos soltar un poquito de líquido, lo que tengan en la mano, un poquito de agua, un poquito de fondo. ¿Vinito blanco se vale? Un poquito de vinito blanco o vinito tinto, ¿no? Muy bien. Yo creo que eso no desmerita. Y pues en este inter, digamos si traemos aquí eso. Acá. Uf, qué delicia. Ahí se ve. Dios. Venga, Abel. Venga, Abel. Cuérense lo que vimos, ¿no? Entonces decíamos que así teníamos las fibras. Quiere decir que podemos empezar a rebanar. Yo aquí les quiero enseñar un poquito parte de la magia y cómo va a migrar. Y lo que hablábamos de cortar a contraflujo. Miren esto. Esto es justo lo que buscamos, ¿no? Ve qué color. Son carnes donde tenemos que llegar a estos puntos rojos, donde veamos esta migración. Esta jugosidad. Uf, uf. Y esto es lo que nos va a hacer que tengamos un producto. Oigan, que alguien llegue y te dice, es que yo quiero una picaña, pero la quiero, este, roja o rojo o sellada. La verdad, se vuelve un músculo difícil de comer. Y por eso creo que todo el mundo tiene diferentes experiencias con la picaña, ¿no? Muchas veces porque desean, aunque a fuerzas la quieren roja, 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 roja. Pero son músculos que tenemos que aprender a comer a diferentes temperaturas, ¿no? Que quedan muy suavecitos cuando están bien cocinados, dándoles su reposo y todo. Señores, la verdad es que, la profundidad que nos da todavía la mostaza, con todos esos sabores. Que delicia. Y la grasa de la carne, no manches, ¿no? Recién entraron los sabores. Mmm, esto, y con estas bolitas, brother, ¿a qué temperatura termina? Que está buenísimo. Y quedamos a 60 grados. 60 grados. Mmm, qué delicia. No se desesperen. Levantar los primeros, 45, siempre es lo más cabrón. Y ya, lo más cañón, siempre es lo más cañón. Y ya de ahí, nos seguimos, y se empieza a ir de repente muy rápido, porque ya se calentaron los jugos adentro de esto. ¿Qué tiempo hay que dejarlo reposando? Una pieza de este tamaño, yo creo que unos, por lo menos unos 10, 15 minutos, ¿no? ¿Qué más o menos fue lo que tuvimos? Que fue más o menos lo que tuvimos, aquí le empezamos a dar circulación, porque ese arroz ya está a punto de... Ahora sí, como dicen, ese arroz ya se coció. Me gusta partir las delgaditas. Claro. Y aquí nos podemos ir a jugar. Y que tengas tu costrita. Exactamente. Entonces, tienes, digamos, dos experiencias de la picaña. Exacto. Mira. Ok. Y aquí... Vamos a montar... Ah, vamos a hacer un... Podemos empezar a montar. Ah, dale, pues. Y le vamos a empezar a poner... Qué delicia. Unos pedacitos de esta joya, miren esto. Y vamos a empezar a darle... Así, y que la gente llegue y se sirva lo que guste. Mira esto. Ah, qué delicia. Qué delicia. Más para que no te vayas. Ay, sí, porque ya... Te va a caer mal. Este lo vamos a ver por acá. Y listo. A mí me gusta esto, como lo sacamos también en Loreta. Que no sé por aquí. Acá quedaron abajo un poquito estas mantelitas. Le vamos a poner nada más... Uy, jole. Va a tener que ser un bombonzote. Unas rosas diatemia. Es como la rosa de Guadalupe. Pero al final... Es como quede, señores. Es lo bueno que sabe, man. Y ahí es donde... Entonces, aquí tenemos una emulsión de aguacate y luego tienes... Jocoque para levantarle aquí la acidez. Porque al final tenemos un producto que sí es muy meloso, ¿no? Sí. Y qué bello plato, ¿eh? O sea, esta manera de presentarlo rústico, como ha sido toda la experiencia. Cavernícola, ¿verdad? Es que, brother, me has tachado de animal todo el programa. Y le vamos a poner unas gotitas en limón. Ay, 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 ay. ¡Vualá! Y vamos a tapar un poquito. A ponerle unas hojitas frescas. Mi querido Abel, qué delicia de plato. Se ve increíble. Huele delicioso. Ay, ya vamos a darle. Pues, ¿sabes qué? Yo ya me rujo un poco la tripa. La verdad es que rebanar esta pequeña y ver de repente... Como migraban los jugos. No puede no hacerse agua a la boca y saborearse una cosa así. Y hablando de jugos o de caldos. O de caldos. Te voy a presentar un vinito que nos está acompañando en esta experiencia. Qué bonita, qué bonita botella. Se llama Machete. Es de una bodega que se llama Orange Sweat. Es de California. Uf. Es una mezcla de varias uvas. Cimpandel, Cabernet, Cira. Mucha potencia, pero alguno sutil que va a ir muy bien con las notas ahumadas. Gran vino que lo vamos a conseguir también aquí en México, ¿no? Tiene, tiene... Sí, por supuesto. Tiene una cobertura de cera, entonces ya abrí. Me adelanté un poquito abriendo esta, porque si no... Nos tardamos un rato quitándole. Medio video. Y hay que disfrutar... Ve el color, man. Este corte delicioso de picaña, estilo Cabernícola. Híjole. Qué rico huele este vino. La verdad es que sí es un blend. Va a estar muy bueno este blend, Ibai. Muy interesante. Muy bien, con todas estas notas ahumadas. Es californiano, ¿no? Sí, es californiano. Recordemos que hicimos esto, sellamos a la leña. Luego hicimos el arrocito también con toque de... En un horno rupestre, a todo dar, que la verdad es que nos dio un resultado increíble. Le hizo un... Le hizo un crust a la picaña, padrísimo. Vamos a darle. Aumamos el arrocito. Venga. Mi hermano, por favor. Empiézale. Oye, ¿con qué te gustaría cerrar con qué rolita, qué cancioncita? ¿Qué ponemos para este gran cierre, mi querido Abel? De este Music Monday, capítulo picaña con el chef Abel Hernández. Qué orgullo tener el chef Abel Hernández, que es mi vecino prácticamente y no nos habíamos quedado de ver, bueno, nos habíamos quedado de ver, pero no habíamos tenido la oportunidad de juntarnos aquí como vecinos. Pues ahorita es como si entrara esta guitarrita de Four Non Blondes. ¡Andre! Y diría, what's up. What's up. Pues probemos. Hombre, y la picaña está... El arrocito fenomenal y la picaña. Término medio. Pero un medio de mucho tiempo, ¿no? Sí. Qué deliciosa esta picaña, está formidable. Le voy a poner unas gotitas de limoncito y esta acidez. Y vamos a seguir escuchando musiquita, despidiendo este Music Monday. Ha sido un honor tenerte en casa. Un gusto. Nos hemos pasado a todo dar. Nosotros también. La verdad es que una gran experiencia, amigo. Y siempre cocinar con amigos y con buena música. No lo dejan de hacer porque esto es Music Monday. Y nos vemos. Con Roberto La Parra. Y qué padre estar aquí en tu casa. Es un honor para mí. Nos vemos en un siguiente Music Monday. Y recuerden, el playlist lo pueden encontrar en Spotify. Y también las recetas. ¿Eh? Nos vemos. Nos vemos. Y vamos. ¡Gracias!